¿Solo nos vale para una, para que os queráis? Sí, porque no sé que fuera Armando, 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 Armando. Claro, es el famoso aprieta Armando que ya va entrando. Por favor. Por favor. Es ese, es él. Es sabiduría popular. Popular, naturalmente. Exacto. De momento le ponemos de portero. Armando de portero, vale. Mero López es como los cowboys que van mascando tabaco. ¡Ojo, Asuna! ¡Se va a moír el palo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol ha marcado! ¡Gol de Osasuna! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Osasuna! Chuta de zurda dentro del área, pega en el palo. Buscaba el otro, pero se va para adentro. Se adelanta Osasuna en el 29 de la primera parte. Estadio de Vallecas. Marca Moy Gómez. Rayo cero. Osasuna uno. ¡Goles como soles! Es que yo me quedo cualquier cosa ya. Va Bebé, va el córner desde la izquierda, puede cerrar Bebé, la pone al primer palo. Ha rozado Mumin, chuta a Chavarría Gol, 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 gol Ha entrado entre mil Gol, gol, gol Gol de Chavarría Zapatazo en el balcón del área Engatilla con esa pelota al bote Y en el 80 de partida, 10 para el final Empata el Rayo en Vallecas Rayo 1 Usas 1-1 ¡Qué golazo! Como el que vas a meterle a tu factura En cuanto instales aire acondicionado Mitsubishi Electric, el crack El number one El líder de ahorro Mitsubishi Electric es tu aire No sé si Leyen, que está saliendo del segundo palo Puede estar en el forjo, pero yo no lo pitaría jamás Porque el portero ni mira para él Ni le estorba, ni nada de nada de nada Ha tenido la suerte el Rayo de que ese balón ha entrado entre 12.000 jugadores de Osasuna por ahí No lo ves como para revisar No, 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 gol Banquillo, ganga el empate Lo ha celebrado con una sorprendente calma Íñigo Pérez que pedía cabeza ahora a sus jugadores Respira Vallecas, ondeaba la gente Sus bufandas, reacciona Yagoba Rasate con dos cambios Van a entrar Mojica y Asamblea Los que se marchan son Juan Cruz y Moy Gómez Todos los oficios 2.000 de ellos son novedades Este 2024 con respecto al año pasado Solo de marcas líderes de cada sector Siempre con stock disponible en los 36 almacenes Me voy a callar, no lo puedo decir hasta mañana Lo diré mañana Y con un Chicharrazo de Isi que puede valer una permanencia Zapatazo que engatilla desde el balcón del área Chuta con la zurda buscando la escuadra Sorprende a Herrera En cuatro minutos remonta el rayo Repito, puede valer la vida en primera Golazo de Isi Rayo 2 Osas 1-1 Más goles, más ahorro Goles a tu factura energética Instalando un aire acondicionado Mitsubishi Electric Este verano disfruta de la temperatura ideal en casa Con el aire acondicionado más eficiente Mitsubishi Electric es tu aire El gol es golazo por el chutazo de Isi desde fuera del área Pero me llama la atención que ha pasado lo mismo que en Vigo El equipo que no se juega nada El equipo que está en Ibiza mentalmente Empieza bien, va ganando Pero a la primera adversidad le cae la segunda Pa, dos goles seguiditos Banquillos, ganga Con qué rabia lo ha celebrado Isi Que se ha quitado la camiseta Ha hecho el gesto del yo Aquí estaba haciendo una temporada en la que ha sufrido mucho El 7 del rayo Mira ahora que se estaba encarando con alguien Diciéndole Habla ahora, habla ahora Se gira la grada Cierra los puños Un gol, como dice Rubén Que acerca mucho la salvación al rayo Hombre, 34 puntos Son nueve por encima del descenso Cada vez que anunciamos Obramat Hay gol ¿Te has dado cuenta? Catálogo Obramat 2024 ¿Había dicho lo de los 20.000 productos? Sí, ¿no?